Pero vamos a pasar ahora a hablar del embalsado de la Laguna Setúbal, que otra vez se repite. Por eso está en comunicación telefónica con nosotros Raúl Estalachi, que es presidente de la Federación de Clubes Náuticos. Raúl, Leonardo Lebrante, saluda. Buen día. Salud a ustedes. Bien. Otra vez la vegetación acuática en la Laguna Setúbal. ¿Esto es así? Sí, efectivamente. Lamentablemente se produce en todos los ciclos que tenemos de crecida en esta época. Y bueno, una vez más, el embalsado cada día se consolida más frente con los pilares. No fue, la otra vez, no fue removido en su totalidad. Claro. Si no se hizo una parte y quedó pendiente otra parte, bueno, facilitó que otra vez estemos con la misma circunstancia que estamos viviendo hoy, ¿no? Pero bueno, es un problema, no es solo de la navegación, porque eso sería casi mínimo, pero sí puede traer consecuencias importantes. ¿Cuáles son las consecuencias, Raúl, que pueden traer? Sí, mirá, el desprendimiento de una parte importante de eso, sin control, es una vegetación muy importante, grande, y eso, es decir, hoy no sabemos cómo puede afectar los puentes, tanto el puente de Colgante como el Oroño, pero sí a todo lo que está aguas abajo, como ser los clubes ribereños, especialmente la toma de agua en la ciudad de Santa Fe, puede llegar a verse afectada. No digo que está hoy afectada, pero puede llegar a darse si hay una circunstancia como la que te estoy diciendo. O sea que el puerto que tanto hablamos de generar en el puerto condiciones más importantes para la ciudad, y bueno, todo eso hace que se podría haber previsto un poco con tiempo, pero ahora estamos ante una situación, lamentablemente, de cambio de autoridades, que uno no lo puede hacer porque se va y el otro no lo puede hacer porque no está. Y estamos ante esa disyuntiva, nadie es responsable, y apelamos ya varias veces a la sensibilidad de los funcionarios, pero... ¿Ustedes pudieron acercarse a estas nuevas autoridades que van a asumir a partir del 10 de diciembre? Mire, estamos intentando justamente ponerlos bien en detalle, pero lo están conociendo porque hemos tenido alguna conversación con algún posible funcionario, porque todavía no lo tenemos con seguridad, pero sí, de alguna manera estamos intentando llevarle la claridad de cómo se hicieron los trabajos la otra vez, pero todo se puede hacer siempre y cuando vengan los fondos de parte de la municipalidad o de la provincia. Lamentablemente, aparentemente, hoy, por hoy, no hay ninguna posibilidad de que eso esté. Ahora le pregunto también, ¿se puede navegar en la laguna con respecto a estos camalotes, esta vegetación que se encuentra? ¿Hay modo de poder navegar? ¿Usted cuál es el mensaje que le puede dar a aquellas personas que, bueno, que por ahí los fines de semana pasan, ¿no? Su tiempo libre... Sí, imagínese, hay muchos navegantes, hay un montón, imagínese, no solamente las embarcaciones grandes, sino las lanchas, hoy el parque se ha agrandado en forma inmensa, motos de agua, kayak, que hay de asientos. Lo que hay que tener cuidado es no arrimarse a esos lugares porque realmente hay mucha arimaña, incluido víbora, etcétera, etcétera, que empiezan a aparecer, empiezan a aparecer en la costanera como es normal y corriente que está pasando. Entonces, mantenerse alejado de esos lugares porque pueden tener, no digo que sea seguro, pero sí pueden tener algún problemita que no es para nada agradable, ¿no?